No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida Si el hombre está en el paisaje es un poco más que un pájaro Decía Juan el Colorado, el que cantó con Zamora Y el que su tierra no adora Tiene espíritu prestado Por duro que se hace un cuero, con la llovizna se afloja Por duro que se hace un cuero, con la llovizna se afloja Desde la Sultana del Guarapiche Y la Gran Guayana para Lí Por duro que se hace un cuero, con la llovizna se afloja Por duro que se hace un cuero, con la llovizna se afloja